Christmas Wednesday Stepona es un evento que se está celebrando aquí en la ciudad de Stepona, en el Palacio de Félix Congreso, donde hay muchos stands que nos ofrecen cosas naturales y además va en beneficio de Fundatur, una asociación que lleva, bueno, fundada ya a tiempo y que la dirige Doña Remedio de Río como presidenta. Hoy esto está organizado también por varias personas y la madrina es Sofía de Borbón. Vamos a hablar con ella para que nos hable del evento. Y bueno, mantiene muchas cositas y es muy divertida porque además hay música y la música es a la que nos encanta, pastorales, bueno, un poquito de todo. Así que a disfrutar estos tres días del bienestar, como es el título de esta presentación. Vamos a pasar y vamos a contaros lo que aquí se está desarrollando. Nos encontramos en el Palacio de Félix Congreso de Stepona, que hay un evento muy bonito que va a durar además tres días, ¿no, Romy? Sí, bienvenidos al Christmas Wellness Fest de Stepona, by Costa del Sol 365. Es nuestro tercer evento en dos años en la Costa del Sol, potenciando el wellness y el lifestyle saludable y la sostenibilidad. Agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Stepona en esta ocasión. Vamos a estar tres días con gastronomía saludable, el sábado 18 mañana y el domingo habrá una paella vegana y tradicional, hacemos énfasis en la vegana, gratuita para todo el público que asista aquí. Y luego, pues también todos los productos saludables, la crema, la belleza, los tratamientos alternativos, y también arte, cultura, decoración, pues todo lo que es el wellness 360 grados y el lifestyle, que lo usamos para potenciar el turismo de larga duración en la Costa del Sol. Y gracias por estar aquí. Les dejo un buen acompañamiento. Ha destinado Fundatur, está aquí la presidenta. Bueno, ten en cuenta conmigo, ya lo sabéis, son generosos y sobre todo, este elemento que tienen aquí, Sofía Isabel de Borbón, es uno de mis más fuertes apoyos. Cuando ella tiene su asociación María Pita, no se queda sola, me llama para que a mí me den algo, con lo cual se está quitando de ella para compartir conmigo. Es la vicepresidenta de la hermandad monárquica de España, de Málaga, provincia y todo el que quiera, y es de una actividad, bueno, tiene un apellido que yo, aunque el primero es muy importante, yo la amo principalmente por el segundo, Mateos. Su tía fue la primera persona que yo conocí cuando llegué a San Pedro, mujer de un vagal de Lucas de Tena en Guadalmina, y ella se parece mucho más a su tía que a su madre, por el colorido. La mujer, mira, cuando vimos a Tutankamón, si hubiera sido mujer, hubiera sido la tía de ella, de una belleza increíble por fuera y por dentro. Pero que ya sabéis que tenerla hay que tener muy en cuenta, porque ella está luchando como gato panza arriba por España, por los españoles, y todos los amigos que estamos a su lado, estamos bebiendo de ella, y tenéis que ayudarla también en difundir la asociación de ella, María Pita, que es algo extraordinario y que se está matando. ¿Con qué ahora os cuenta ella? Yo os quiero. Y como madrina, también quiero que hagas un llamamiento para que en estos tres días venga mucha gente a ver todo el salado que tenemos. Porque estamos viendo todos los puestos maravillosos, que está llegando gente, que va a ver actuaciones, va a ver de todo. O sea, tenéis que venir, está muy hecho, muy de verdad, de Navidad. Tenemos a Bazana, el señor Bazana aquí, que lo ha decorado con un maravilloso árbol de Navidad, y todo con plantas que estamos a... Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros, donde podamos echar una mano, ya saben, poner un puntito verde, siempre nos tienen. Y bueno, fue una petición que nos hicieron, echar una mano, colaborar, y cómo nos vamos a negar. Y encima este ponero. Hombre. Encipa este ponero. La verdad es que Antonio se ha llevado tropecientos mil premios desde el principio de la fundación del Club de Jardinería. Era un chaval sin barba y ya estaba ganando premios. Ahora se ha puesto tan importante que ahora nos da miedo darle un premio pequeño. Nos queremos desde que yo era chiquetito, desde los 23 años ya estoy con ella, así que ya ves tú. Espero que venga muchísima gente, que son tres días, que horario, vamos a recordar el horario. Pues es que el horario yo creo que es de 11 a 9 de la noche, me parece. Bueno, cuando llega la hora de la paella vegana. Mañana hay una paella solidaria, sí, y hasta el domingo. O sea que esperamos. Enhorabuena por lo que haces. Que todos te ponen, todo Marbella y todo el que pueda. Felicidades, enhorabuena. A vosotros, gracias. 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 A vosotros, gracias.